Un planeta, cientos de lenguas, miles de empresas, millones de personas. Todos necesitaban comunicarse entre sí. Cuando el idioma parecía convertirse en una barrera, cuando todos buscaban una respuesta, nace Interpreter, la primera empresa en Latinoamérica dispuesta a ofrecer un servicio de contact center multilingüístico. Bienvenido a Interpreter. El servicio más completo y seguro de traducción e interpretación. Interpretes online para comunicarse a toda hora, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Le ofrecemos a su empresa conferencias online vínculo entre dos o más personas de diferentes idiomas a través de una intérprete en vivo. ¿Cuándo llegará el avión? Señor González, el señor Smith le consulta cuando arribará su embarque. Asistencia al turista. Todas las respuestas en su idioma para que disfrute de la manera más completa, práctica y amigable los principales puntos turísticos de nuestro país. Le puedo recomendar a Emilio Luaga Córdoba para comer de miliórica en Argentina. Usted ya conoce nuestras iglesias de turística. Tenemos un roteiro muy completo para conocerlas. ¿Y cómo te aventóe tú y maje? We can organize a two-day excursion for you. Would you prefer trekking, parasailing o rock climbing? ¿Vos preferís que fassin' maintenant y reservación por vos restaurant? Contactos en el exterior. Embajadores personales que potencian el vínculo de su empresa en el exterior. Señores, el señor Benedetti lo estoy escuchando en línea. Señor Benedetti, queremos tener una representación comercial de su empresa en Argentina. En cualquier lugar de Argentina, no conexiones de negocio. Monsieur Benoit, tu teléfono. Il veut vous demander su bon produit. Comuníqueme por favor con la cámara exportadora de la India. Aseguramos precisión y confidencialidad en interpretación de textos, documentos, manuales y todo lo que necesite. Práctico, innovador, flexible, confiado. Valores que trasladamos a su negocio. Así es su servicio. Así es el futuro. Así es intérprete. All the answers in your language.